Estamos listos para la gran final, señoras y señores. El sapo viene con todo y la Johanna viene con todo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Mano atrás, sapo, mano atrás, sapo. Ay, mano, 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 mano. Con la mano, con la mano, con la mano. Ay, nani, nani, siempre pasa lo mismo con vos, papá. Siempre pasa lo mismo, papá, siempre me la bota. Pero se puede recuperar. No la bote, no la bote. Ay, nano, nano. ¿Por qué la desperdiciar, nano? Yo le enseñé que no aprendió ni mi culpa. Vamos, nano, vamos, nano. Casi, casi, casi. El sapo viene saltando como el sapo. La norma no la llena con esta. Vamos a ver si la llena, vamos a ver si la llena. Y esto no tiene la oportunidad. Y si no, el sapo se lo lleva. Y la Johanna tiene que llenarlo para pasar. Si no, viene el sapo y el sapo sí la llena. Sí la llena, sí la llena. Sí la rebasa, la rebasa, la rebasa. Y la rebasa, la rebasa, el sapo. Pues, la... Indiscutiblemente... Habemos ganador. El sapo quedó sin aire. La rana quedó feliz por el sapo. La Johanna y el sapo nadie le ganó. Por los camas. Ah. Y de veras, va. Dime, 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 versus usted contra ellos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Vaya. Ya hay ganador, tenemos ganador. Por favor, un aplauso para la pareja de rana y sapo. Ajá, la rana y el sapo. Yo quiero que usted compita con su hijo. Con el pop, vamos a competir, papá. Con el sapo, con el sapo. Las todas son garganta profunda y gran. No, es que el sapo está cansado. No, es verdad que no me gusta. Está cansado. Vaya, vaya, vaya. Está cansado, ya ves que le dije, ¿verdad? No, camarada. Ah, ok. ¡Ágale! Entonces, aquí está. El premio. El sapo se lleva, gracias a mi manager, Rosy, el sapo se lleva 10 dólares y la norma 10 dólares. Y el aplauso y el respeto del público. Porque tener esa garganta no es fácil. Son años y años y años. Beso, 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 beso. entonces ya hay un ganador y yo creo que está mal y tono de los tejas hola vamos pues a dónde vamos no sí que vamos a comer ya vénganse todo está mal listo está mal y 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 sí me encantaba en julio lo había hecho vamos a ver ah no me molesté el golpe del caballo ay qué lindo pero se movió no importa papayito eso es lo de menos no apreca mami no es muy bien ah mira a ver no es nada nada en el carrito se movió ahí está ahí está ahí está ahh ahí está ahí está efectos voy a estar seguida yo no siento nada a p 4 niños no när bure estamos viendo no es el sol eso la llevaron ¡Las activaron! ¡No, ya va a encender! ¡Ahora viene! ¡Va a ponerle una tapada! ¿Viene que iban a dejar que se vea? ¿Viene? ¿Espera que la rechete? ¿Ahí viene? Sí, sí, sí. ¿Viene que ahí la trae para? No sé, no sé. ¡Vaya! Entonces, resulta de que ahora este día tan especial, de esta tamaleada y atoleada, tenemos nada más y nada menos que... ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Una cumpleañera! ¡Y la plaga le quiere cantar así! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David ¡Y la plaga le quiere cantar así! ¡Despierta, linda, despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡Y a los paráneos tantas la luna ya se ven! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto! ¡Venimos todos con gusto! ¡Y placer a felicitarte! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Y a los paráneos tantas la luna ya se ven! ¡Venimos todos con gusto! ¡Tá, mató! ¡Venimos todos con gusto! ¡Felicidades, niña Lidia! ¡Venimos todos con gusto! ¡Venimos todos con gusto! 66 años hasta aquí vino temprano pero en la sorpresa por su cumpleaños te pensó que hayas acordado a acabar la llevó la va a llevar así dijo julio para joana no no si la pregunta pues sí pero porque vos querías ir a metro gran cumpleaños de la metro vaya pero bien y lo que importa que ella la va a llevar a sus 66 años todavía sopla no voy a caer que está listo ahí vaya que la soja que la vi la garza sean felices hay qué bonito vaya entonces este el pastelito para que le den en la cajita la niña lide que lo lleve a comer allá con la familia porque nosotros tenemos muchos tamales que comer así que haya todos los tamales vaya sabe tía lidia que cumpla muchísimos años más y que le regalen muchos años más de vida quiere ser a duplique bueno entonces los tamales y están los tamales el abrazo a la lidia así sí 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 el abrazo el abrazo la lidia y ya tiene la f verdad ya 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 sea ya 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 d de sangre sangre es tanto tía mía como tía de la gloria y mamá y en el mundo hay 77 igual de caras iguales y la y cuyo es mía ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¡Qué linda de ella esta vez, hijo! ¡Ya está estudiando! ¡Ay, la mano de la madre! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ya lo sé, caché! ¡Papi, dice el ahorro! ¡Qué bonito! ¡Y fíjate debajo que andas negro! ¡Abrazo de oso! ¡Se parecen en los pelos, miren! ¡Esa es lo que dice! ¡Con los ocho! ¡Oye, sabe que es un abrazo de oso, ¿verdad, Rosy? ¡Ay, ay, ay! ¡No se emociona, no se emociona! ¡Voy a cobrar ahí! ¡Ajá, salí a abrazar! ¡Voy a cobrar ahí! ¡Cuando necesiten una abrazadora, contraten a la niña Lidia! ¡Ay, espérate! ¡Cuando se sientan solos, que nadie los quieren, ¡Páguenle un dólar niña Lidia por abrazo! ¡Ay, millón! ¡Se los manda, po! ¡Ajá! ¡Ay, papi, puede cobrar ahí! ¡Vaya! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, viene! ¡Ah, sí, sí! ¡Falta el de Lulo! ¡Ese es el primero! ¡Ah, abrazo! ¡Ah! ¡Ese es el amor! ¡No extraña! ¡Y Lulo quería que lo abrazara así como abrazaba a Rosy! ¡Ah, así quería! ¡Ah, así quería! ¡Ponga papachosito! ¡Víjale, víjale! ¡Mire! ¡Hasta mojada que venía, mi hija! ¡Hasta mojada, mi hija! ¡Ah, culo! ¡Vaya, entonces tenemos aquí locos, digo, alotes locos! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Y los tamales, pues, hija! ¡Ah, allá están! ¡Cada siempre baja! ¡Pues sí, pero platitos y todo, pues, para ir repartiendo y todo! ¡Ah, vaya, vamos, pues, vamos, vamos, vamos!